Vamos a enfocarnos en Amazon ahora, porque su camino hacia la innovación ha sido consistente. Comienza con el cliente, trabaja en sus necesidades y sigue para adelante. Para lograr la innovación, sobre todo a largo plazo, con rapidez y con escala, y además seguir manteniendo al cliente en el centro de todo, la cultura de innovación de Amazon está organizada alrededor de cuatro pilares, que son cultura, mecanismos, arquitectura y organización. Esa es la base para el lanzamiento hacia la innovación. Y cuando eso se hace, se lleva la innovación, que habitualmente está manejada centralmente por la mayoría de las compañías, a los bordes, a la periferia de la compañía, y habilita la innovación para todo el mundo de la empresa. Ahí está la clave. En esta sesión vamos a descubrir cómo innova Amazon y esos cuatro pilares en los que ha creado su cultura, la cultura de Amazon para mantener la innovación. Esta presentación está a cargo de Gustavo Santana de Brasil, Cultura de Innovación en Amazon. Les voy a dar dos o tres datos biográficos sobre Gustavo Santana. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de información de la tecnología. Ha trabajado en múltiples proyectos de centros de datos empresariales y proveedores de servicios que requirieron una amplia integración en áreas tecnológicas, como por ejemplo redes, optimización de aplicaciones, almacenamiento, servidores, virtualización de extremo a extremo, automatización, la nube informática, por ejemplo. Él es un verdadero creyente en la educación como catalizador tecnológico y también ha dedicado parte de su vida profesional al desarrollo técnico de profesionales de TI, de clientes, socios y proveedores. Es un orador frecuente en la industria, en eventos de computación en la nube y de centro de datos. Gustavo es licenciado en Ingeniería Informática por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA Brasil. Tiene un MBA en Gestión Estratégica de TI de la Fundación Getulio Vargas en Brasil. Dos certificaciones de especialidad de AWS, Security and Advanced Networking, y tres certificaciones Cisco Certified Inter-Network Expert, Routing and Switching, Storage Networking y Data Center. Lo recibimos a Gustavo Santana con un fuerte aplauso. Hola. ¿Estás bien? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Hola. Hola a todos. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal? Mira, estoy muy feliz por el honor de haber sido invitado a presentar aquí. Después de tanto tiempo, de nuevo a los eventos presenciales, los eventos físicos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Gustavo. Yo soy de AWS, Amazon Web Services. Yo soy director de un equipo llamado Cloud Acceleration Team en Latinoamérica. Básicamente es un equipo donde tenemos arquitectos especialistas que son, que se van a proyectos que son técnicamente más complejos, arquitectos especialistas de seguridad, de networking, de machine learning, de analytics, big data, nube híbrida, etc. Y también un equipo de arquitectos de prototipación que se ocupan ahí con el arte del posible, de cómo mostrar un prototipo de que es posible hacer un nuevo producto para las empresas. El equipo ahora con el nombre de Cloud Acceleration Team. Mi equipo se divierte haciendo dibujos de gatos porque ahora es Cat Team. Entonces, los logos de gatos, etc. ¿Vale? La idea de la presentación hoy es de presentar, de mostrar la cultura de innovación, no solamente de AWS, pero de toda la organización de Amazon, ¿no? Pero un comentario. Eso no significa que es la mejor manera de hacer innovación. Ni queremos que sea la única. La idea es que nos fue pedido para compartir lo que hacemos en términos de innovación y tenemos la alegría de compartir. Si es algo que puede ser útil para ustedes, para las empresas, excelente. Podemos trabajar juntos para ayudarnos. ¿Ok? Bueno. Entonces, empecemos con nuestra misión. Nuestra misión está resumida aquí en esta frase, ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, ¿no? Eso puede parecer un poquito general, un poquito demasiado general, pero en verdad define un objetivo que tenemos. Como Amazon tiene desde su comienzo en la década de 90. Estar siempre pensando en el cliente, pensando en el dolor que el cliente tiene. Pensando en solucionar, no solamente escuchar su feedback, pero comprender profundamente el dolor, las frustraciones del cliente. Entonces, la manera, la manera que empezamos innovación en Amazon, en todas las partes, y espero mostrar eso durante la presentación, es que todo empieza con el cliente. ¿No? Sabemos que muchas empresas utilizan, por ejemplo, una empresa que mira la competencia. Ah, yo creo que es interesante hacer algo mejor. Otras empresas tienen su innovación basada. Ok, tenemos un producto interno que nos parece muy interesante. Busquemos el caso de uso más interesante para ese producto. No es el caso de Amazon. El caso, en el caso de Amazon y de AWS y de todo nuestro portifolio, es, empieza con un dolor, con una frustración del cliente. ¿Dale? Nuestro fundador, Jeff Bezos, hoy director del consejo, ¿no? Ha hecho un comentario. A cada año, nuestro CEO escribe una carta a los accionistas. En esa carta, hay algunas cosas muy interesantes de nuestra cultura y de la estrategia que Amazon va a seguir en el próximo año, ¿no? En 2016, Jeff Bezos publicó en su carta una frase comentando que los clientes siempre están hermosos y maravillosamente insatisfechos, ¿no? Eso trae una connotación interesante para nuestra misión. Porque, a partir de eso, sabemos que el cliente siempre desea mejorar. Mismo que el feedback del cliente sea, o que ese producto es el máximo, siempre hay lo que mejorar. Yo, personalmente, yo veo eso como una definición de un juego infinito. No sabemos en matemática que existen juegos infinitos, donde el número de jugadores no está definido, las reglas no están definidas. Entonces, la idea es continuar el juego, diferentemente de los juegos finitos, donde hay un ganador y reglas muy definidas. Nosotros vemos el negocio como un juego infinito. Entonces, tener la misión de deleitar a los clientes es algo que siempre va a existir. Imagínense si Amazon tuviese la misión de ser número uno en algo. ¿Qué pasa después de que somos número uno? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la próxima misión? Entonces, esa misión nos trae siempre la intención de continuar. Siempre la intención de buscar, satisfacer y deletar a los clientes. ¿Dale? Bueno, mirando los diferentes, los diferentes segmentos donde Amazon está, ¿no? Comercio electrónico, que empezó con libros, con CDs, ¿no? Yo tengo una colección de 1,400 CDs en mi casa. Mi esposa adoraría librarse de ellas, estoy seguro. Después, el comercio electrónico se fue a ropas, se fue a otros equipos electrónicos. AWS, la parte de Amazon que yo trabajo, que es básicamente servicios de nube, donde tenemos más de 200 servicios desarrollados, servicios de computación, de red, de almacenamiento, de inteligencia artificial, Internet of Things. Dispositivos como Fire TV, como Kindle, como Echo y Alexa. Contenido de streaming como Prime Video. Amazon Studios, donde producimos contenido original. Y también Twitch, donde transmitimos juegos, ¿no? De videojuegos. Whole Foods, Amazon Fresh, que son de productos de consumo allá en Estados Unidos. Y tiendas físicas, ¿no? Como Amazon Go, donde tú vas y puedes simplemente salir y ser cobrado por eso. Y otras tiendas, como una tienda llamada Amazon Four Star, donde los productos que tienen cuatro estrellas o más están expuestos para clientes que desean comprar en una experiencia de tienda, ¿no? Mirando así, me parece un poco raro, ¿no? Está por todas las partes así. No hay una, digamos, no me parece que hay una lógica de estrategia. Pero la idea es que Amazon se desarrolló por lo que los clientes nos pidieron. Por los dolores de los clientes. Y fuimos escuchando ese feedback y creando para mejorar la vida de los clientes, ¿vale? La manera que funcionamos, o sea, que intentamos hacer con que la innovación continúe, ¿no? Está representada aquí en ese volante de inercia de crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando de la tienda electrónica de Amazon, Amazon.com, ¿no? La experiencia del cliente, si es buena, tenemos más tráfico, tenemos más clientes. Con eso vamos a atraer más vendedores, más sellers. Vamos a tener una selección más grande y así una experiencia mejor del cliente. Pero hay otras maneras también de construir un ciclo virtuoso más rápido en términos de innovación. Por ejemplo, con un costo de infraestructura más pequeño. Con eso disminuimos los precios y tenemos una experiencia del cliente mejor, ¿no? Entonces, la idea es que ese tipo de volante de inercia esté representado en todos los negocios que Amazon tiene, incluso AWS. Más servicios traen una experiencia mejor y etcétera, ¿vale? Bueno, como fue comentado, tenemos cuatro pilares que definen nuestro proceso de innovación. El proceso, claro, no está solamente basado en tecnología, también está basado en cultura, en procesos y en personas, ¿vale? Entonces, los cuatro son cultura, mecanismos, arquitectura y organización. Y que serán básicamente los temas de mi presentación. Empezando por cultura, tenemos ahí la obsesión con el cliente, obsesión de entender, de comprender los dolores del cliente. La contratación de desarrolladores, no solamente de códigos, hablaremos sobre eso. Y un apoyo con un sistema de creencias. Esa es una referencia a lo que llamamos de nuestros principios de liderazgo, ¿vale? Los principios de liderazgo están aquí representados en inglés. Customer obsession, invent and simplify, success and scale bring broad responsibility. Les dejo aquí la liga para que puedan acceder a todos, ¿no? Pero la idea es que esos principios definen cómo Amazon hace negocios, ¿vale? Cómo un empleado de Amazon tiene guidelines de cómo va a soportar a los clientes, ¿no? Son varios, ¿no? Y la idea es que todos los empleados de Amazon deben intentar ser líderes, ¿no? En la literatura clásica, ¿cuál es la diferencia entre manager y líder? Manager tiene que conter complejidad. Líder tiene que hacer cambios. Entonces, la idea es que dentro de Amazon, todos nosotros somos considerados, queremos ser líderes. Podemos hacer cambios en cómo Amazon trabaja, cómo trabajamos con los clientes. Una otra cosa también que tal vez sea perceptible aquí, es que los principios no son armoniosos. Muchos de ellos tienen una fricción, tienen una tensión. Por ejemplo, bias for action, tenemos que agir rápido. Y dive deep, tenemos que conocer profundamente. Ellos están directamente opuestos. Entonces, cada persona tiene que elegir cuál es lo más importante en este contexto con un cliente, por ejemplo, en un proyecto de cliente. Entonces, aquí no son reglas, son básicamente un guideline de comportamiento y de cómo hacer. Yo voy a hablar más, ya que estamos hablando de innovación, yo voy a hablar sobre dos, ¿ok? Aquí. El primero es inventar y simplificar. La frase que está abajo, ella tiene algunas connotaciones interesantes. La primera es que todos deben intentar inventar. Todos pueden crear, independiente del nivel, independiente del rol que hay en Amazon, ¿no? Un otro tema, la innovación no va a aparecer solo dentro de Amazon. Puede aparecer fuera. Tenemos que estar atentos a los clientes, a lo que pasa con el mercado también. Y principalmente, aceptamos que podemos ser incomprendidos durante largos periodos. O sea, tener una idea no es fácil al comienzo. Al comienzo, la experiencia es que varias personas no van a comprender lo que tú estás postulando, tu idea, ¿vale? Eso se pasó con nosotros. ¿Quién aquí tiene un Kindle? Por favor. ¿Quién aquí tiene el primer Kindle que salió en 2006? Ok. Cuando Amazon creó el Kindle y empezó a comercializarlo, tuvimos varias personas que no entendían por qué Amazon estaba haciendo eso. Primero, eso podría canibalizar la venta de libros físicos. ¿Por qué Amazon quería hacerlo? Un otro tema. Fue el primero hardware que Amazon creó. Y de verdad no era tan bonito. Era un poco, era bien pesado. Ya había otros en el mercado. Entonces, en la comparación, así no estaban tan bien. Pero la visión de Amazon en esa época era de traer la experiencia de lectura a los clientes y para que ellos tengan acceso a cualquier libro en menos de 60 segundos. Esa era la definición y cómo fuimos persiguiendo la misión en relación a Kindle. Hoy, Kindle es un dispositivo muchísimo más elegante que la idea es desaparecer, es traer un foco para el lector de las palabras del autor. Y solo eso. Y es un dispositivo que es súper bien recibido, que tenemos buen feedback, pero siempre estamos mejorando. Pero en los primeros años fuimos muchísimo mal comprendidos por esa idea. Una otra idea también, que no fue tan bien recibida, fue AWS en 2006, cuando Amazon, aquí es la capa de esta revista Business Week, de la apuesta en nube, de computación en nube. Cuando Amazon empezó a alquilar capacidad de computación, el servicio SQS, el servicio de fila de mensajes. Tampoco Amazon fue tan comprendida. Mira, mira, ustedes tienen ahí experiencia con clientes externos en eso. ¿Es seguro o no es seguro hacerlo? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? Pero la idea de ser mal comprendido hace parte del proceso de innovación. Entonces, una década y media después, hoy tenemos ahí más de 200 servicios disponibles en la plataforma de AWS. Hicimos 115 reducciones de precio desde 2006. Eso hace parte de la experiencia del cliente de hacer una solución sorpresa. Mira, en ese mes, a partir de ese mes, el precio va a ser 20% más pequeño o 30%. Eso hace parte de la experiencia buena del cliente con la plataforma, ¿no? Y ahí tenemos millones de clientes activos, muchos de ellos aquí en esa audiencia. ¿Dale? Bueno. Hablemos del segundo principio. Predisposición para la acción, o en inglés, bias for action. ¿Qué significa eso? Es que velocidad es muy importante para negocios. Entonces, tomar una decisión rápida es bastante importante. Entonces, la idea es que muchas decisiones son reversibles. Muchas decisiones, nosotros no tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo de datos, etc. Hay una, como si fuera una frase, si tú tienes 70% de la información necesaria para tomar una decisión que es reversible, tómala. Es mejor arriesgarse, hacerlo lo más rápido. Hay un modelo mental dentro de Amazon, que es una one way door o two way door, o una puerta unidireccional o bidireccional. ¿Qué significa eso? Entonces, si nosotros tenemos una decisión donde, si entramos en esa habitación, no podemos regresar, es una puerta unidireccional. En este caso, intentamos aplicar dive deep. Intentamos aplicar, tenemos que estudiar. Por ejemplo, vamos a lanzar un centro de cómputo. Por ejemplo, vamos a hacer una contratación de un equipo grande. Entonces, es necesario hacer una búsqueda de datos para tomar esa decisión. Pero, si hay una decisión que es una puerta bidireccional, o sea, podemos tomarla y, caso no tengamos éxito, podemos regresar. Ahí toma la decisión. No es necesario esperar, es necesario solamente ver si hay una posibilidad allá. ¿Vale? Ustedes pueden ver entonces cómo los principios tienen una cierta fricción, una cierta tensión. Dale. Bueno. Hablé de cultura. Entendemos que cultura tal vez sea lo que tenemos así de, tal vez de diferencial dentro de Amazon. Cultura, hay una frase en inglés de culture eats strategy for breakfast. ¿No? Cultura puede desayunar estrategia. Y sabemos que una cultura fuerte hace parte de ese proceso de innovación, por lo menos para nosotros. ¿Vale? Ahora, hablemos de mecanismos. ¿Qué sería un mecanismo? Comportamientos codificados que facilitan el pensamiento innovador. Una definición de mecanismo está aquí. Un proceso es una idea donde tenemos inputs, tenemos datos de entrada y datos de salida. Sabemos que algo que no trae mucho éxito en procesos, imagínense, ustedes pueden empezar un proceso en sus empresas, un proceso en sus casas, pero lo que muchas veces no da éxito es que no hay seguimiento, no hay un ciclo. Tenemos ahí las mejores intenciones, pero no hay una continuación. Entonces, un mecanismo es poner un ciclo virtuoso donde definimos las herramientas que serán utilizadas, definimos cómo la adopción será hecha y definimos algo de inspección. Va a ser una reunión, va a ser análisis de datos. Eso hace con que el mecanismo, la iniciativa se quede viva, se quede siempre mejorando. ¿Vale? Tal vez este modelo sea un poco abstrato. Yo voy a dar un ejemplo de mecanismo para ustedes. Este es un mecanismo de innovación que llamamos de trabajar hacia atrás o working backwards. ¿Qué es eso? ¿Por qué working backwards? Muchos clientes están acostumbrados a, mira, yo tengo un producto y ahora yo voy a buscar el caso de uso del producto. Ya vimos eso en la industria alguna vez. Aquí es al revés. Aquí nosotros intentamos empezar con la necesidad del cliente, con un comunicado de prensa. Eso es todo interno de Amazon. Entonces, escribimos un comunicado de prensa. En ese comunicado, escribimos las preguntas más frecuentes que sabemos que el cliente va a tener sobre esa idea. Y hacemos contenidos visuales de esa idea. ¿Ok? Yo voy a presentar un ejemplo de mi propia experiencia, tal vez sea un poquito más ilustrador. La idea es empezar con quién es el cliente. ¿Quién exactamente? ¿Por qué estamos hablando de qué? ¿Son vendedores? ¿Son consumidores? ¿Son desarrolladores? ¿Qué ellos tienen? Es hacer esa comprensión mejor. En vez de enfocarnos en el producto, en el servicio, entender quién es el cliente. Y utilizamos cinco preguntas para definir el problema del cliente. Aquí están las preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el problema o la oportunidad del cliente? ¿Cuál es el beneficio más importante? ¿Eso está claro en ese documento? ¿Qué los clientes necesitan o quieren? ¿Y cómo es la experiencia del cliente? Parece sencillo, ¿no? Simple. Pero yo ya vi discusiones que toman meses sobre esas cinco preguntas. Porque muchas veces eso no está claro para la persona que tuvo la idea. Mira, yo tengo aquí un software ultra bueno, etc. Pero, ok, pero ¿cuál es el beneficio que va a llegar al cliente? Entonces nosotros empezamos por ahí y no por el producto. ¿Dale? ¿Se quedó un poquito más claro? Ok. Después de que contestamos las cinco preguntas, hacemos cada uno de los tres aquí. Entonces, en vez de hablar teóricamente, yo voy a hablar de una idea que... que tuve. Cuatro años atrás, estaba empezando en AWS. Y yo quería hacer un programa de partners. Para crear especialistas de machine learning de seguridad dentro de los partners. ¿Dale? Llegué en Amazon, tenía yo creo que dos meses allá. Entonces, mira, no voy a hacer eso. Eso de escribir me parece muy... toma mucho tiempo. Yo soy una persona visual. Yo voy a hacer una presentación. Yo voy a hacer ahí modelos mentales. y veamos qué va a pasar. Ninguna persona me comentó, Gus, no, tú no puedes hacer presentaciones aquí. No. La idea fue muy bien recibida. Yo estaba presentando en el equipo de partners, presentando en el equipo de enterprise. Y las personas estaban de acuerdo con la idea. Pero siempre yo tenía que estar junto a la idea en la sesión. Muchas veces, durante la sesión, la presentación tomaba una dirección que no era la principal que yo quería discutir. ¿Dale? Después que yo presenté el slide cuarenta veces, no quería más ver el slide, mi director me comentó, Gus, ¿tú no crees que sería interesante escribir un PR, escribir un comunicado de prensa? Ok, déjame verlo. ¿Qué es eso? Yo estaba en 2019, ¿sí? Y yo escribí el programa como si fuera un comunicado de la prensa. En enero de 2022, Amazon Web Services lanza el programa AWS Black Belt. En ese programa, los clientes comentaron lo siguiente. Vieron ese beneficio. Entonces, es una página que escribimos en el futuro. ¿Dale? Después, yo hice preguntas frecuentes. O sea, el cliente, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de Black Belt? ¿Cuál es la diferencia de ese programa con otro programa? ¿Ustedes quieren hacer eso? Yo construí eso con feedback. Y yo hice como si fuera, con mis dibujos horribles. Yo hice como si fuera, ok, esa va a ser la experiencia del cliente. Yo necesito un especialista de seguridad en Chile. Entonces, aquí están los nombres y sus contatos. Yo hice como si fuera eso. Resultado. Yo no necesitaba estar más junto a mi idea para presentarla. El documento flotó dentro de Amazon, ¿no? Y yo me quedé muy sorpreso después que el programa empezó a tomar dimensiones de Latinoamérica, mi región, y Estados Unidos, Europa. En esa semana, el programa está siendo ejecutado en Singapura. Entonces, yo estaba limitando la idea. La idea con esos documentos pasó a ser de Amazon. Pasó a ser adoptada con quien quiera, ¿no? Yo no lo sabía en eso. Pero yo fui aprendiendo escala, think big con ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me equivoqué en un mes. Yo, en términos de programa, ser mundial, ¿no? Acabó siendo un mes antes de lo que prevé. Entonces, me quedé súper impresionado con el proceso. Y hoy intento seguirlo y intento implementarlo en mi equipo. ¿Dale? Bueno. Este proceso de revisión no es algo fácil, especialmente para quien entró, pero quien acabó de entrar en Amazon. Pero cada vez que tenemos ahí un PR, una idea, nosotros empezamos a compartirla con nuestros peers dentro del equipo. Y como no hay un nombre de autor, la idea es de todos. Entonces, todos pueden contribuir. Todos pueden decir, mira, aquí Gus, yo creo que tú estás muy limitado. Yo creo que aquí, mira, tú no has definido el beneficio del cliente también. Entonces, entender y absorber ese feedback hace parte del proceso de innovación. Mira. Entonces, tenerlo y discutirlo y después dar la idea a los líderes, ¿no? Durante el proceso de planificación operacional que tenemos. Muchos proyectos, muchos PRFQs son leídos durante nuestra planificación del próximo año. ¿Dale? Bueno. Entonces, aquí hablamos de mecanismo. Ahora, hablemos un poquito de arquitectura. O sea, cómo hacemos para que los desarrolladores, por las personas dentro de Amazon, tengan acceso a tecnología. Tengan acceso a esos mecanismos, ¿no? La primera cosa fue la adopción de microservicios. Como prácticamente todas las empresas, en 1990, al comienzo de los años 2000, la plataforma de Amazon, de Amazon.com, era una plataforma monolítica. Era solo un software y el software iba creciendo conforme los clientes iban accesando su plataforma. Pero empezamos ahí, en esa época, a enfrentar algunos desafíos. Lo primero, cualquier que fuera el cambio, teníamos que esperar. Un cambio tenía dependencia en otras partes del software. Entonces, no estábamos consiguiendo poner features tan rápido como los clientes lo necesitaban. Cosa número uno. Cosa número dos, esas dependencias también traían baja resiliencia. Entonces, en esa época, tuvimos un problema y nos quedamos tres días fuera. Imagínate Amazon.com tres días sin ninguna operación hoy, ¿no? Entonces, en esa época empezamos el cambio para microservicios. O sea, cada componente tiene un servicio específico y puede ser independientemente evolucionado, desarrollado, reemplazado, lo que sea. Entonces, eso aquí, cada punto azul representa un microservicio de la plataforma de Amazon.com. Y las líneas blancas son las comunicaciones que utilizan APIs, Application Programming Interfaces. Entonces, ese fue un cambio de arquitectura que fue hecho a los comienzos del año 2000 que nos fue muy útil, ¿no? Y que también ha impulsionado algunos desarrollos dentro de la plataforma de AWS. Un otro principio de arquitectura, ¿no? No hay controladores de acceso, no hay gatekeepers. Los desarrolladores, los empleados tienen self-service, opción de autoservicio siempre, para utilizar cualquier que sea la herramienta. Porque si ponemos un bloqueador, alguien que controla el acceso a la tecnología, la adopción se queda demasiado lenta, ¿vale? Entonces, ahí tenemos los principios de nube apareciendo dentro de Amazon. Un otro tema, la innovación con microservicios, con self-service, con computación en nube, los experimentos pasan a ser más rápidos. En vez de esperar 10 semanas, 12 semanas por un servidor o 60 días para importar a un equipo de red, yo consigo construir un experimento en un día con nube. Un experimento en dos semanas. Por ejemplo, el equipo de prototipos de Cloud Acceleration Team tiene como si fuera un límite de seis semanas para hacer un prototipo de producto dentro del cliente. Entonces, eso permite empezar, empezar pequeño. Si no funciona, ok. El fracaso no fue tan caro, dale. Y, pero si funciona, si tenemos ahí algo bueno, podemos escalar rápido. Un otro beneficio de computación en nube. Que empezamos con sus principios dentro de Amazon.com. ¿Ok? Bueno. Finalmente, el último, el último pilar, el pilar de organización. Donde, hablemos un poquito de organización humana también, ¿no? La primera cosa es el proceso de contratación, el mecanismo de contratación de Amazon está muy atado a los principios de liderazgo. Entonces, cuando contratamos a alguien, la idea es entender si esos principios parecen que son buenos para la persona. Y la persona, o sea, Amazon puede ser, la cultura de Amazon puede ser buena para ese nuevo empleado y el empleado va a ser bueno para la cultura de Amazon, ¿no? Sabemos que un conflicto ahí deja a la persona más infeliz, deja el equipo no tan fuerte, ¿vale? Entonces, la idea es justamente entender si esa persona tuvo comportamientos alineados con los principios de liderazgo en su carrera. La idea es contratar, ¿vale? La idea es contratar, aquí está puesto desarrolladores, pero no estamos hablando de desarrolladores de software. La idea es builders, personas que quieren crear algo, personas que tienen la intención de ser creativas por las soluciones del cliente. Personas que van a ser, entender que van a ser mal comprendidas al inicio con la idea, ¿no? Y personas que pueden fallar. Esa es la idea, empezamos por ahí. Un otro tema, una otra cosa, tenemos lo que llamamos de equipo de dos pizzas. ¿Qué sería eso? Entonces, aprendimos que la comunicación dentro de un equipo se queda mejor cuando el equipo no necesita de más de dos pizzas para alimentarse. O sea, estamos hablando ahí de diez personas o menos. Entonces, pensamos en términos de gerente. Tal vez sea mejor que el gerente no tenga treinta y dos personas, que tenga diez en su equipo. Y si tenemos ahí una idea que vamos a desarrollar, un nuevo servicio, el equipo de desarrollo también va a tener diez personas, más o menos. ¿Por qué? Por el tema de para no crear más burocracia, para no crear reuniones que van a definir reuniones. La idea es que ese grupo tenga un objetivo claro y una persona que llamamos de STL o Single Threaded Leader, que es una persona que es responsable por las métricas, responsable por ese grupo. ¿Vale? Hoy, yo estoy involucrado en dos equipos de dos pizzas. Uno que es para un programa específico de un cliente y otro para desarrollar una idea que tuvimos al comienzo del año. Entonces, la idea es que somos analizados en términos de métricas y es que necesitamos ser pequeños para ser más rápidos en términos de organización. ¿Ok? Bueno. Y tal vez un tema que es tal vez mi preferido dentro de la cultura de Amazon. Es que el fracaso y la innovación son gemelos inseparables. O sea, en 2015, yo recomiendo muchísimo la lectura de estas cartas, son muy interesantes, ¿sabes? Aquí es que no hay como hacer. Jeff ha comentado eso y yo veo eso reflejado todos los días en la empresa. No hay una asociación, no hay innovación si no cometemos errores. Entonces, los equivocos son necesarios. Tenemos que cometer muchos errores para innovar. ¿Vale? Porque si nosotros tenemos la certitud de que algo va a funcionar, no es un experimento. Es una prueba de concepto. Pero si no sabemos si va a funcionar, tenemos que entender que el fracaso hace parte del proceso de innovación. Aquí muestro dos de Amazon, ¿no? El primero, un mecanismo de subastas que fueron creados ahí al inicio de los años 2000. Amazon Auctions, donde queríamos crear algo que los vendedores pudieran poner sus productos. Y ahí un proceso de subastas no funcionó, no fue adoptado. ¿Vale? Intentamos de nuevo con Z Shops cuatro años más tarde. Tampoco funcionó, pero estábamos, ese equipo estaba enfocado en la misión. O sea, traer más vendedores. Lo que aprendimos con esos fracasos utilizamos con el Marketplace. Que hoy permite a varios vendedores entrar y vender sus productos dentro de la plataforma de Amazon. ¿Vale? Un otro fracaso que fue súper público, el Fire Phone, lanzado en 2015, ¿no? Yo creo que la empresa perdió o tuvo que amortizar 170 millones de dólares con eso. ¿Vale? Pero lo que pasó, el equipo que creó el Fire Phone ha aprendido con los errores. Y el equipo de Fire Phone fue prácticamente el mismo equipo de Echo y Alexa. Todo lo que aprendimos relacionado con comando de voz con Fire Phone, que no fue vendido. ¿Hay alguien con Fire Phone aquí? No. Ok. Solo una curiosidad. Ok. Entonces, el proceso de Fire Phone. Lo más importante no fue el fracaso, pero las lecciones aprendidas con el fracaso. Y ahí les dejo una citación de Jeff Bezos. Cuando les preguntaron, mira, ¿qué Amazon va a hacer con un fracaso tan grande? Una pérdida tan grande. Mira, Jeff comentó, ustedes pueden esperar que los fracasos que vamos a cometer serán muchísimo más grandes. ¿Qué es? Ustedes van a olvidarse del fracaso de Fire TV cuando ustedes vean el fracaso que vamos a cometer en los próximos años. ¿Ok? Bueno. Les dejo con ese mensaje. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Y... Perdón. Y... Les agradezco muchísimo. Si pueden dejar... Ah, yo creo que sacaron. ¿Pueden dejar la diapositiva un poquito más? Hay un QR Code. Si ustedes pueden darme feedback sobre la presentación o sobre las ideas, les agradecería muchísimo. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.